El Congreso de la Cámara 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 del que dicen cosas lindas, no la del Che que mata y el Che que fusila, sí, el Che fusila al enemigo, no la del Che que odia en lo más profundo de su ser, no, 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 no con la del Che que odia en lo más profundo de su ser a los poderosos y sus putas instituciones, no al que fue a luchar con un fusil, y así terminan, con un volantito para las elecciones, con carteles de caras cínicas de blanquitos que denuncian, sí, denuncian, pero viven igual que los enemigos de los pobres y después, aparte, andan enojados porque los pobres no los votan, allá van, allá van, sí, los boludos del partido de izquierda del 4%, preguntándose por qué los pobres no los votan y ahí van los jóvenes del partidito de izquierda o también ahí están la ONG que ayuda, la organización social que contiene, los poderosos vienen y les alman una causa para que creen que hay lucha, miles de causas, por las mujeres, por los niños, por el ambiente, por los trabajadores, por los animales, por el ecosistema, en fin, hasta por el sexo de los ángeles, luches, luches de mentira, pero todos ellos controladitos, no vaya a ser que se den cuenta, no vaya a ser que se den cuenta, no sirve para nada lo que hacen, no sirve para nada lo que hacen, para nada, eso es, para nada, sí. Si no combaten el sistema, no sirve para nada. Algunos, aunque se den cuenta, hacen lo mismo que los pobres. Eligen no denunciar esta mentira. Y se conforman por escuchar una música contestataria, a ver un putito arte de denuncia, un teatro comprometido, no era sin teléfono el preferido, hablar de la revolución y tomarse un vinito. ¡Mentira! En fin, en fin, en fin. Si los pobres quieren y prefieren vivir en la mentira, ¿quiénes serían por nosotros para destruir esa mentira? Si de última, el pueblo tiene el gobierno que merece. Aparte, la generación que se atrevió a combatir, la diezmaron, la demataron, la desaparecieron y la siguen. Desaparecieron. Diciendo que lucharon por esta mierda, esta mierda de democracia. No hay duda. No nos cabe ninguna duda de que es más fácil vivir en la mentira. Y si no sienten nada en su ser, no importa si conforman con el sub-tema. Si total, hay consumo, hay mierda para todos y todas, elijan, elijan su mierda. Mierda de distintos colores y olores, elijan la mierda. Aparte, los pobres te traen la comida, la bebida, la droga, las películas, aire libre y para todos. Si hay un montón de pobres, un montón de pobres que se dejan robar. Aparte, pedalean hasta tu casa y te dicen, gracias, Señor. ¿Por qué somos reyes después de todo? ¿O no? ¿O no? Para que no se note, es verdad, es fuerte, para que no se note, no le vamos a decir sirvientes, le decimos trabajadores y listo. Pero sepan, sepan todos, que su velo se cayó y que los pobres aceptan hoy esta mentira solo por miedo. Porque se creen débiles, porque creen que las armas de todos ustedes son poderosas, porque creen que es la vida la que está en juego y hay que jugarla solo si se puede ganar. Quizás su mentira continúe, continúe un tiempo más hasta que sean tantos, tantos los pobres, uniéndose, sabiendo que si todos ponen el cuerpo las armas del enemigo, no van a alcanzar, no van a alcanzar. Y serán ellos los que por todo el mundo, los pobres, los que construyan la libertad y la verdad. Porque son ellos los pobres, los únicos, capaces de hacerlo, salvar, capaces de quitarlos, de vivir en esta barbarie de la mentira. Son ellos los pobres, cada pobre será libre en cada poderoso muerto. Cada pobre será libre en cada poderoso muerto. bailaremos, volveremos a sentirnos humanos otra vez, por los pobres. Bailaremos, resistiremos. unidad de los trabajadores, 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 ¡Unidad de los Bajadores! ¡Legre de Cuba! ¡Oye! ¡Oye!